Todo inicia con el timbrar de un teléfono. Líneas sin violencia, buenos días, ¿con quién hablo? Con la mayor discreción, mujeres veracruzanas víctimas de violencia reciben asesoría psicológica, jurídica e intervención en crisis. Aquí se les brinda asesoría psicológica, se les brinda asesoría jurídica sobre la problemática que tengan y, bueno, en algunos casos, dependiendo las situaciones, si alguna mujer llama y está en algún problema de violencia, bueno, se le da intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos. El número 075 es una línea sin costo que recibe en promedio 15 llamadas diarias de mujeres violentadas. Diariamente se reciben entre 10 y 20 llamadas. Un 90% son por casos de violencia, porque algunas mujeres viven violencia física o psicológica, económica o patrimonial. La violencia contra las mujeres no es solo física, puede manifestarse también como una amenaza sostenida y duradera, causante de daños psicológicos a quienes la padecen. La violencia tiene una característica particular. La violencia se genera para ejercer poder, para controlar la relación, para controlar el tiempo, el cuerpo, la sexualidad de las mujeres. Nadie debe permitirse vivir en violencia, de ahí la importancia de ir más allá del miedo y denunciar. La violencia, aunque es cultural, sí se puede erradicar. Entonces es importante que ellas sepan que se les pueden dar las herramientas para poder terminar con esta violencia. Andrea Hernández, más noticias.